Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Para quien todavía no me conozca, Fernando Orozco, especialista en comercio internacional. Antes de iniciar con el video del día de hoy, me gustaría mandar saludos a todas las personas de todos los países que al día de hoy he ubicado están suscritos. Voy a mencionarlos muy rápidamente. En orden alfabético, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela y por supuesto México, de todos los estados de México prácticamente. Les agradezco mucho. Si tú no escuchaste tu país y estás suscrito, por favor, manda tus comentarios porque voy a estar recopilando información para futuros videos acerca de estos países y cómo manejan el comercio internacional. Pasando ahora sí a lo que va a ser el video del día de hoy, con este video iniciamos lo que vienen siendo temas prácticos. Hablaba en el video de los consejos de licenciados en comercio y negocios internacionales que deben manejar aspectos teóricos y aspectos prácticos. El video del día de hoy es totalmente práctico porque es transporte. Es una cadena de videos también que voy a hacer sobre transporte terrestre, también lo vamos a manejar, marítimo, ferroviario y cuestiones logísticas de empaque, embalaje. Entonces, si no te has suscrito, igual te lo pido, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los temas. Una vez dicho esto, comenzamos. ¡Gracias! Muy bien, hablemos en primera instancia de cuáles vienen siendo las características principales de este tipo de transporte, transportación aérea. La principal y la mayor ventaja que tiene este medio de transporte, obviamente, es la rapidez. El hecho de tú volar mercancías a través de diferentes aeropuertos, puedes hacer que tus mercancías, por ejemplo, cuando son perecederas, alimentos, cosas que se pueden echar a perder, que necesitan llegar rápidamente a un destino, sin lugar a dudas, es el medio de transporte por excelencia. Obviamente, al transporte aéreo no pasar a través de medios más difíciles, terrestres, montañas, etcétera, o marítimos, pues lo hace el transporte ideal para cargas también que son de mucho valor y que necesitan llegar rápido al destino. Inclusive, estamos hablando de que prácticamente tú puedes enviar mercancía de un lado, desde un punto del mundo hasta el otro extremo, dependiendo obviamente de las conexiones y los vuelos, pero estamos hablando de horas, ¿no? A lo mejor en 24 horas llegas de una conexión a otra y con eso ya tienes tu mercancía. Es muy utilizado también para, por ejemplo, empresas que requieren materias primas de emergencia, que sus líneas de producción requieren rapidez. Normalmente utilizan otro tipo de medio de transporte, pero cuando tienen una urgencia de emergencia, pues por vía aérea o meter mercancías muy costosas de alto valor, también se manejan mucho por cuestión aérea porque es un sistema extremadamente seguro. Esas serían las, digamos, las ventajas de ese tipo de transporte. Hablando ahora de lo que vienen siendo las desventajas, pues podríamos citar, por ejemplo, su contraparte, que es el hecho de que es un transporte muy, muy caro, es decir, es el más caro dentro de los disponibles. Entonces, por lo mismo, porque al espacio de los aviones ser muy limitado, pues la cuestión del precio, del costo de utilizarlo se eleva demasiado. Aquí sí es muy importante las dimensiones de la carga, la cantidad de la carga. Entonces, pues sí, cuando tú tienes una emergencia y lo debes de utilizar, pues sí te va a costar. O cuando tú regularmente lo manejas, pues tienes que costear muy bien todo lo que vienen siendo estos gastos por utilizar este medio de transporte. Otra de las ventajas, perdón, desventajas vendría siendo la cuestión de las restricciones legales y cuestiones de seguridad. El transporte aéreo está sumamente regulado. Hay, por ejemplo, mercancías peligrosas que no son aptas para viajar vía aérea por lo mismo, por la cuestión del espacio, la cuestión de los movimientos en la vía aérea, la cuestión de, nuevamente, de lo delicado que puede ser este transporte. Entonces, esa sería una desventaja. La otra, como lo comentábamos, es el espacio. El espacio es limitado y, por tanto, muy costoso. Si tú manejas mercancías o, vamos a decir, por ejemplo, maquinaria de grandes dimensiones, pues imagínate el costo. El costo va a ser elevadísimo y sí es que es posible, porque repito, todos los aviones tienen un límite de espacio y, en algunos casos, sí existen aviones, ahorita vamos a hablar de ello, aviones mucho más grandes, pero no necesariamente cubren las rutas que tú necesitas. Entonces, sería otro de los inconvenientes la cuestión del espacio, de acuerdo al tipo de mercancía que tú manejes. La otra parte sería, precisamente, la cuestión de que en el espacio aéreo, cuando hay cuestiones climáticas, también ocurren los demás transportes, pero en el aéreo es muy especial en sentido de que cuando hay neblina, cuando hay tormentas eléctricas, cuando hay, las condiciones no están dadas, definitivamente el transporte se paraliza, es decir, los vuelos se cancelan y la mercancía no viaja. En otros tipos de transporte, como vendría siendo el marítimo, el terrestre, también sucede, pero es mucho menos común, es decir, el transporte va a avanzar muy lento, a excepción de condiciones climatológicas extremas, pero va a seguir avanzando, lo mismo en el marítimo y en el ferroviario. En el aéreo, no, en el aéreo sí es muy estricto, si no hay las condiciones, tu mercancía no va a viajar y se va a quedar en el aeropuerto, esperando a que mejoren las condiciones climáticas. Esa sería una de las desventajas. Ahora, hablando ya de la cuestión, precisamente hablábamos de lo que vienen siendo los aviones, por supuesto que existen diferentes tipos de aviones, hay algunos dedicados exclusivamente para mercancías, es decir, no transportan pasajeros, obviamente sus características son de que son de mayor volumen, son mucho más grandes, tienen, se le llama un fuselaje más ancho, tienen mayores puertas dentro del avión o podríamos decirlo, formas de que la mercancía entre o quepa más en los aviones, mucho más fácil, no sé, están preparados precisamente para la cuestión de las mercancías. Otra de las cuestiones también importantes, hablando ya no nada más de las aeronaves como tal, son los aeropuertos. Existen también diferentes tipos de aeropuertos, encontramos lo que le llaman los aeropuertos mega hub, que son los aeropuertos centrales de todo el mundo, principales. Les voy a poner aquí una pequeña tabla de los principales aeropuertos o más grandes alrededor del mundo, que se caracterizan por detener conexiones internacionales enormes, sí, son puertos hub en donde la mercancía llega y ahí tienen múltiples conexiones aéreas también para trasladarse a otros países, entonces son puertos de escala, por decirlo así, paradas intermedias, pero repito que son muy importantes y manejan muchísima mercancía de todos los países, de todo el mundo, precisamente por eso, por la concentración grande de salidas que tienen para continuar con viajes a otras partes del mundo. Después tenemos lo que le llamaríamos los aeropuertos express, estos aeropuertos son básicamente los que utilizan las grandes agencias de carga o empresas de mensajería, en donde tienen ubicadas sus bases, muchos de ellos están sobre todo en Estados Unidos, otros en Europa, Europa, ahí lo que sucede es básicamente lo mismo, de que tienen conexiones para todos lados, pero también se caracteriza porque tienen, de ese aeropuerto tienen conexiones terrestres, es decir, llegan los aviones con la carga y de ahí tienen ya lista todas las rutas terrestres para repartir a esos países o irse vía terrestre, eso es lo que caracteriza a estos tipos de aeropuertos express. Después tendríamos lo que les comúnmente les dicen aeropuertos industriales, estos aeropuertos se ubican en lugares o locaciones muy específicas para atender grandes cadenas o grupos industriales, es decir, ellos más bien se ubican de acuerdo a lo que hay en la zona industrial de alrededor para precisamente fomentar o utilizar esos servicios y abastecer a toda la industria o empresas de alrededor. Y por último pues tenemos los aeropuertos normales que atienden tanto lo que viene siendo mercancías como pasajeros, es decir, la mayoría de los aeropuertos internacionales tienen llegadas donde comparten el espacio pasajeros y también tienen un área de carga. Obviamente están más limitados en espacio, al estar compartiendo espacio pasajero, espacio mercancía, tienen más limitaciones en cuanto a lo que puede caber ahí, entonces sus vuelos o lo que pueden albergar es menor, pero por supuesto que tienen esa facilidad. Aquí, por ejemplo, se pueden utilizar una combinación de aeropuertos de los grandes, de los top y después un aeropuerto internacional que maneje cargas combinadas con pasajeros. Entonces, dependiendo del punto donde tú quieras viajar, donde quieras llevar tu mercancía, va a ser toda la logística de qué aeropuerto te conviene salir, a qué aeropuerto te conviene llegar, qué escala debe de hacer y cuándo llegaría a tu destino final. Vamos a hablar un poquito al final sobre las cuestiones del ruteo o de cómo se dan las cuestiones del rastreo también de la carga aérea. Pues bien, esa sería la parte de las características. Vamos a ver ahora un poco de lo que viene siendo la documentación y las guías aéreas también en esta parte. Antes de pasar a ver lo que vienen siendo los documentos de la cuestión aérea, no quiero dejar por alto pasar lo que viene siendo el tipo de pallets o de contenedores que se utilizan en este tipo de transportación. Normalmente se les conoce también como unidades de carga o ULD, quiere decir, es una unidad de medida que establece la Asociación Internacional de Transporte Aéreo de una forma de medir la carga. Pero lo que les quiero mostrar más que nada, muy rápidamente, les voy a dejar algunas imágenes de algunos tipos de pallets y de dimensiones que existen, cómo están clasificados por la IATA y también el caso de contenedores, algunos tipos de contenedores distintos, dependiendo el tipo de carga que van a transportar, es el tipo de contenedor. Muchos de ellos obviamente se acoplan a la estructura del avión y facilitan su resguardo, que no dañen las mercancías y su fácil transporte y su costeo. Porque al ser este tipo de contenedores estandarizados, muy rápidamente te pueden cotizar cuánto te cuesta transportar. Entonces les dejo estas imágenes, a quien requiera más información completa de todas las dimensiones de los pallets y los tipos de contenedores, con gusto me puede dejar sus comentarios y veo la manera de hacérselos llegar. ¡Gracias! 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 Ese sería el formato general completo de una guía aérea o Airway Build. En este caso estamos observando un House Airway Build, como lo pueden notar en la parte superior. Ahorita nada más quiero mostrárselo de manera completa y lo vamos a analizar en dos partes para que la pantalla pueda tomar mucho más de cerca los datos. Lo que les puedo decir de manera general es que estos formatos o la información contenida en ellos se establece mediante convenios internacionales también, a través de la IATA y convenciones entre todos los países donde se estableció qué datos deben llevar las guías aéreas. Entonces, vamos a ver ahora la primera parte, la parte superior. Muy bien. Analizando lo que viene siendo la parte superior de la guía aérea o Airway Build, vamos a empezar de izquierda a derecha. Como pueden observar en las columnas en la izquierda, primero encontramos el nombre del Shipper, es decir, del exportador o el embarcador. Aquí viene siendo el nombre de la persona o empresa que está exportando. Viene su nombre completo y su domicilio. Normalmente también se ponen los teléfonos y cualquier información adicional. Posteriormente, en la parte de abajo, encontramos al consignatario, su nombre y su domicilio. Este campo es muy, muy importante, muy trascendente, que esté correctamente llenado, porque como lo mencionamos, a la persona que aparezca aquí como consignatario o consignee en inglés, será la empresa o persona a la que se le va a entregar la carga en destino. Entonces, es muy importante que ustedes revisen, que los datos estén perfectamente correctos, que no falte nada. Después tenemos en la parte de abajo el nombre y ciudad del carrier, de la persona que está de alguna manera fungiendo, como en este caso el consolidador de carga. Les mencionaba, este es un house, ahorita lo vamos a ver en la parte derecha. Este es un house Airway Build. Quiere decir que ese exportador utilizó los servicios de un consolidador de carga y ese consolidador de carga abrió ese house, una pequeña guía, por decirlo así, dentro de una master, que es la guía completa. Entonces, vienen los datos del carrier, viene el código de IATA también y la número de cuenta. Después, en la parte que sigue hacia abajo, encontramos el aeropuerto de salida o departure, en inglés. Aquí es el primer aeropuerto de donde la carga va a volar. También es importante que cuando ustedes hagan un envío o, en este caso, vayan a exportar, verifiquen que el aeropuerto que se está citando ahí, obviamente sea el que ustedes pidieron, de donde va a despegar su mercancía. Posteriormente, más abajo vienen todos los datos, ahora sí, de los vuelos y de las aerolíneas que se van a manejar en toda la ruta. Por ejemplo, vamos a ver también al final cómo se codifican los aeropuertos. Tienen normalmente tres letras de codificación. Lo mismo las aerolíneas tienen unas letras y números de codificación. En esta parte los van a encontrar concentrados. Son un tanto difíciles de leer, pero en la parte final les voy a mostrar más o menos cómo pueden ustedes ubicar. Entonces, vienen los aeropuertos, vienen los vuelos. Más abajo se fijan el aeropuerto ahora destino. Venía el de salida y viene el de llegada. Y toda la información de vuelos la van a encontrar en esta parte. Después, en la parte final, de esta parte media, viene la... No se alcanza a leer, pero dice Handling Information. Handling es el cuidado especial que debe tener la carga. Si ustedes mandan mercancía sensible o mercancía de difícil manejo, pues ahí tendrán que poner las instrucciones de no estibar o cómo se debe de cargar y descargar. Pasando ahora a la parte derecha, los datos que encontramos. En la parte superior derecha hasta arriba, encuentran un número consecutivo o número tipo folio. Este es el número de guía específico. Es específico. Es muy importante porque este número les va a servir también para rastrear su carga. Y va a ser específico para ese envío, ese embarque en especial, la parte superior. Después podemos notar, como ya lo habíamos dicho, cómo se indica qué tipo de guía aérea es. En este caso es una house. Después vienen un poco los datos de las copias que se van a emitir. Como mencionábamos, normalmente son tres originales y copias ya así varía un poco dependiendo de la aerolínea. En la parte casi central, viene la parte de la información de la cuenta. Y en la parte de hasta abajo, se vuelven a mencionar datos como, por ejemplo, el valor de la mercancía, el valor de la carga, estimados. Y vienen también cuestiones, por ejemplo, de seguro. Si se está incluyendo ahí una cuestión de seguros, también se va a mencionar en esa parte. La cuestión de seguros y de valores se establece normalmente o con la aerolínea o ustedes lo establecen con su consolidador de carga. Los consolidadores de carga, vamos a ver un video después, son los forwarders, mejor conocidos como forwarders. Y son empresas que son intermediarios entre los exportadores y las aerolíneas. Ellos consolidan vuelos, consolidan carga y ya van con las aerolíneas para agendar todo lo que es el servicio, hacer el booking o como se le conoce la reserva, para que sus cargas puedan volar. Esa sería la parte superior. Veamos ahora la parte inferior. En la parte inferior de la guía aérea vamos a encontrar los datos específicos de la carga. Como pueden ver, iniciando de la parte izquierda, tenemos el número de piezas o bultos que se están enviando, el peso bruto o gross weight, los kilogramos o la unidad de medida de peso que se esté utilizando. Y vienen datos ya más específicos, por ejemplo, de lo que viene siendo el tipo de mercancía, si es peligrosa o no peligrosa. Se ponen ya datos ahora sí específicos de lo que viene siendo lo que te van a cobrar los costos del envío. Es decir, por ejemplo, no necesariamente la mercancía va a costarte lo mismo por el puro peso. Aquí se toman también en consideración las dimensiones. Y aquí se te va a establecer en la columna de chargeable weight o peso cargable, lo que viene siendo la equivalencia ahora sí del costo real, tomando en cuenta ambas cosas, el peso y las dimensiones. Después viene normalmente la tarifa o por de acuerdo a las dimensiones, la tarifa acordada y el total. Multiplicas la tarifa acordada por el peso cargable y te va al total pagar. Después viene lo que viene siendo la descripción de las mercancías. Es muy importante también aquí que se revise que la carga esté bien descrita para que no haya lugar a dudas de qué es lo que está viajando. Y ya en la parte inferior se encuentra un desglose de todos los cargos. En estas dos columnas se encuentran todos los cargos ya desglosados que van a incurrirse por este envío o este transporte. Estos cargos tendrás que revisarlos con tu agente de carga para que veas que sí coinciden con lo que se te cotizó en su momento. Y otros cargos en caso de que apliquen. Ya después viene la parte final, la parte derecha inferior, lo que viene siendo la firma del consolidador de carga en su caso. Y viene lo que viene siendo la fecha y el lugar donde se expide. En la parte inferior derecha también se va a establecer qué original es y para quién es. En este caso estamos viendo el primer original que es para el carrier, para el transportista. Espero haya quedado un poco claro esta parte de lo que es la guía aérea. Fue un repaso muy rápido. Veamos ahora un poco de cómo viene siendo que se establecen los itinerarios y normalmente cómo vas a poder rastrear tu carga. Ya casi para terminar este video, te quiero mostrar dos tipos de itinerarios de vuelo y te voy a explicar la manera en que puedes leerlo. El primero de ellos, que es el más sencillo, nos muestra una tabla en donde hay dos elementos muy básicos que tienes que aprender para poder leerlos. El primero de ellos es el código de la aerolínea. Normalmente este código son dos dígitos formados por letras y números. Tienes que saber distinguirlos del número de vuelo. La segunda parte es ubicar el aeropuerto de salida y el aeropuerto de destino. Normalmente también los aeropuertos tienen un código. En este caso, normalmente son tres dígitos y están formados por letras. La manera en que tú puedes averiguar o conocer un poco más de cómo se descifran estos códigos es a través de la página de la IATA. En la parte inferior, te voy a poner la liga en donde tú puedes revisar ambas cosas. Tanto cuáles son los dos dígitos que identifican a una aerolínea, como cuáles son los tres dígitos que identifican a un aeropuerto. Vamos a hacer un ejemplo, en el caso primero, de la tabla que estamos viendo. Si tú notas el primer vuelo, que de hecho esta fue una exportación real, un envío de Guadalajara hasta Nagoya, Japón. Puedes notar que el primer vuelo habla de que es la aerolínea 6R y después vienen todos los datos del vuelo en específico. Nos dice que va a salir o departure de GDL, que es el aeropuerto de Guadalajara, México. Te dice la fecha, te dice la hora de salida, te dice el destino, en este caso el aeropuerto de Los Ángeles, que viene siendo LAX y te da el estimado de arribo, 2230. Este vuelo continuó llegando de Los Ángeles y partió hacia el aeropuerto de Narita, que es la segunda línea, con la aerolínea PO. En este caso la aerolínea se llama POLAR. Vemos también el mismo dato de cómo salió de Los Ángeles hacia Narita, la fecha de salida y la fecha de llegada. Por último, un tercer vuelo, también con la aerolínea POLAR de Narita hacia Nagoya. Ahí fue un vuelo, digamos, nacional entre Japón y finalmente nos muestra el detalle de la llegada. Otra forma de ver los itinerarios es de la manera siguiente. Un poquito más complicada, pero una vez que tú ya descifraste los elementos de los tres dígitos de los aeropuertos y los dos dígitos de las aerolíneas, se vuelve mucho más sencillo. En este caso, por ejemplo, también es un vuelo real, en donde nos dice que viajó de Guadalajara también a Los Ángeles, con la aerolínea DHL. El número de vuelo nos dice la fecha 12 de enero, la hora de salida y la hora de llegada. Posteriormente existió un segundo vuelo de Los Ángeles, en este caso a Inchon, que se identifica con ICN. Te da la aerolínea también que fue POLAR. El vuelo 717 te da la fecha de salida y la fecha de llegada. Aquí lo interesante o la diferencia de este itinerario con el anterior es que te pone lo que viene siendo al final un número positivo, si lo identificas, un número más, más uno. Esto quiere decir que de la fecha de salida tienes que sumar un día más. Esto es porque cuando los aviones viajan de un país a otro y son grandes distancias, existe un cambio de horario, entonces tú tienes que sumar un día más. Para finalizar con este segundo ejemplo, vemos cómo después el tercer y último vuelo fue de Inchon, clave ICN, al aeropuerto PBG, que viene siendo el aeropuerto de Shanghai en China. Viene la aerolínea, en este caso es de Corea, nada más le faltó una letra, pero es KJ, que viene siendo Corea Airlines. Viene la fecha y también el estimado de arribo. Entonces, si estamos viendo que la fecha que nos manifiesta ahí es del 21 de enero, tenemos que sumar más uno al final. Estaríamos hablando de que estaría llegando el 22 de enero a las 2.30 de la mañana. Espero que estos ejemplos te hayan quedado claro y te funcionen. Tienes que practicar nuevamente, busca lo que vienen siendo los códigos, tanto de las aerolíneas como los códigos de los aeropuertos y con esto ya aprenderás a leer los itinerarios. Finalmente, como última herramienta, te quiero proporcionar esta página, se llama FlightRadar24. Te pongo el link en la parte inferior. Independientemente de que tú puedas rastrear tus vuelos en las páginas directas de las aerolíneas o a través de tu forwarder o consolidador de carga, esta página te muestra en tiempo real, ahora la estamos viendo, todos los vuelos en el momento. Tú selecciones el avión que quieras ver y te va a dar el número de vuelo y te va a dar inclusive la ruta que estás siguiendo. Otra de las opciones que también te da esta página es que tú puedes, por método de búsqueda, puedes seleccionar el aeropuerto. Recuerda, cada aeropuerto con sus tres dígitos para que te lo encuentre. Y te va a dar lo que viene siendo tanto el detalle de lo que viene siendo el clima y los vuelos más frecuentes, como si lo buscas en una búsqueda ya más avanzada, te va a dar los vuelos que están por salir y llegar de ese aeropuerto. Eso es todo en cuanto a esta herramienta. Repito, el link te lo dejo en parte inferior. Ojalá te sea muy útil para que empieces a rastrear todo lo que vienen siendo los vuelos internacionales. Hasta aquí llegamos el día de hoy con el video. Espero les haya proporcionado información que les sea útil. Seguiremos subiendo más información y más videos. No olviden suscribirse y cualquier duda o comentario me lo pueden dejar en la parte inferior. Gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!